Cabello blanco a cabello negro naturalmente en tan solo 4 minutos. Bienvenidos a otro video más aquí en su canal de Marina Bravo. Las mujeres odiamos que las canas apoderen de nuestro cabello, ya que esas hacen que aparentemos mucho más de edad, por lo que buscamos algunos remedios caseros para poder eliminarlas. Si eres de las personas que acostumbran a pintarse el cabello una vez cada dos meses, o hasta más seguido, este remedio natural para cubrir las canas es ideal para ti. Sobre todo cuando hay estudios que indican que el tinte del cabello podría causar cáncer. Pero antes de continuar, si quieres recibir más dios como este, dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones dando el click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. Las canas se originan cuando las células melanocitos dejan de producir melanina, un pigmento que da color al cabello y que este con la edad y el tiempo se presentan, dando lugar a la aparición de esas hebras canosas. Afortunadamente existe una planta porosa que te ayuda a eliminar las canas y hacer que luzcas el cabello justo como lo deseas tener. Se trata del jengibre, una planta que brinda muchos aportes tanto para la salud como para la belleza. Si quieres saber cómo se prepara esta receta, mira el video hasta el final. ¿Cómo usar jengibre para el cabello? El uso de este remedio natural es muy sencillo. Solo tienes que poner a hervir el agua a fuego moderado y cuando empiece a hervir agrega jengibre previamente rallado, déjalo cocinar por 15 minutos, pasando este tiempo deja enfriar y seguidamente úntalo sobre el cuero cabelludo con ayuda de una brocha o un peine. Deja esta mezcla reposar en tu cabeza por espacio de 15 minutos. Luego retira con abundante agua tibia y lava como normalmente lo haces. Para mayor resultado puede hacerse este procedimiento una vez a la semana durante un mes y verás que te asombrarás con los resultados. La cebolla. Otro remedio para eliminar las canas, otro remedio que puedes usar para tapar las canas sin teñir el pelo, es utilizando la cebolla ya que esta ayuda a frenar el nacimiento de las canas. Su aplicación es súper sencillo, solo tienes que rallar la cebolla en un recipiente, luego cuela la ralladura de la cebolla y el jugo que salga es el que te aplicarás sobre el cabello, dándote suaves masajes en forma circular. Igual que el remedio anterior, la aplicación de este remedio para eliminar las canas de tu cabello, puedes hacerlo una vez a la semana durante un mes y verás que te asombrarán los resultados. Recuerda que en la constancia y perseverancia lograrás lo que quieres. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji del corazón para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjanos comentarios abajo y rápidamente te responderemos. Si eres miembro nuevo de este canal, déjanos saber cuál es su nombre para saludarte y agradecerte por pertenecer a esta linda comunidad en su canal de Marina Bravo. Como siempre, esperamos que este video haya sido de su agrado y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!